La ministra de salud lamentó que la sala anulara la reforma a la ley de pensiones y obligaciones previsionales que declara inconstitucional el presupuesto general de este año. Yleta Mejíbar asegura que ninguna de esas decisiones ayuda a subsanar la crisis fiscal del país. La titular de salud asegura que el gobierno ha buscado alternativas para cumplir con sus obligaciones, pero nuevamente la sala ha impedido que obtenga los fondos suficientes. Lamentamos que uno tras otro mecanismo que propone el gobierno para pagar las pensiones sea declarado inconstitucional, pero bueno, así son las cosas. Reconoce que el sistema de pensiones necesita urgentemente una reforma, de lo contrario teme que continúe lo que ella llama el desbordamiento de las finanzas públicas. ¿Y qué es causado por la privatización de las pensiones? Es urgente reformar la ley de pensiones. En cuanto a la sentencia sobre el presupuesto general, Yoleta Mejíbar dijo que su institución sigue trabajando con la partida del 2017. Obras como estas no se van a parar porque las inversiones no están afectadas con la sentencia. Seguimos ejecutando el presupuesto 2017. Y reafirma que las medidas de austeridad recomendadas por la sala se quedan cortas al compararlas con las que ordenó el Ministerio de Hacienda. Bueno, desde que estamos en el gobierno no tenemos gastos superfluos, aquí no hay seguros, aquí no hay médicos, aquí no hay derroches, ni gastos, ni nada, se han restringido esos gastos. Dio el visto bueno a la encomienda del escalafón, pues considera que este es un tema que debe discutirse para que no siga distorsionando los fondos del Estado. En cuanto a escalafón, yo no puedo decir mucho porque lo vamos a platicar con Hacienda, con el Ministerio de Hacienda y es la Asamblea Legislativa la que va a encontrar el mejor camino para reformar la ley del escalafón. La ministra espera que en lo que resta del año no hayan más recortes presupuestarios para pagar nuevamente a los jubilados. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.